Bendito Dios y Padre Celestial, le damos toda honra y toda gloria, Señor, hoy en este hermoso día. Bendecimos tu nombre, Señor, y te decimos que tu Espíritu Santo es quien tiene control, Señor, de esta iglesia, de esta congregación, de nuestro cuerpo, de nuestra alma y nuestro espíritu. Los tuyos son, Señor, y te damos toda libertad para que entres, bendito Dios, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Todo, Señor, Espíritu contrario y mundo, lo desechamos de este lugar y pedimos libertad en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos toda gloria por los siglos de los siglos, a ver y a ver. Debe una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Debe una ofrenda de palmas, aleluya, porque Él merece, hermanos, esa ofrenda. Él le da fuerza Él ha cambiado nuestra tristeza Por alegría Él ha puesto hermanos Gozo, baile, danza Aleluya, para honra y gloria de nuestro Dios Gloria al Señor Nuestro hermano Elías, hermanos, en la alabanza Aleluya, paz de Cristo ¿Cuántos han venido dispuestos En esta tarde para alabar al Rey? Yo quiero que se une con nosotros Vamos a adorarle, porque Él es grande Él vive para siempre Levante sus manos Levante sus manos Vamos a adorar al Rey Dice esa alabanza en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hacer guante Tu presencia Señor En el nombre de Jesús A ofrecerte Mi ofrenda Oh Señor Que te salva En la alabanza en la adoración En la alabanza en la adoración En la alabanza en la adoración Lo que progresco Llegó En el nombre En la alabanza en la adoración En la alabanza en la adoración En la alabanza en la adoración Lo que te ofrezco Lo que te ofrezco En la alabanza en la adoración Lo que te ofrezco En la alabanza en la adoración Señor, como un hombre maravilloso, Jesús, es alabanza de adoración. Adoración, 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 y Señor, Señor, para Dios, lo que es tu. Adoración, 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 adoración. en el nombre maravilloso de Jesús Dios es un hombre Dios es un hombre gloria que vive y reina por los siglos de los siglos digan tú eres mi Dios tú eres mi Rey de Reyes el Señor es mi Rey mi Todor el Señor es mi luz mi Rey el que me hace vibrar en el gozo esa alegría que ha cambiado y la pinto en baile Aleluya que excele sus brazos en el cielo que se que cambia nuestra tristeza y alegría Él es Él es el Señor el Señor es mi Rey mi Todor el Señor es mi luz mi Rey el que me hace vibrar el que me hace vibrar el que guía mi distazo el que se queje sus brazos el que me hace vibrar la presencia la presencia de ese Dios altísimo Aleluya que cambia nuestro chidricio nuestro luto nuestra tristeza y alegría en baile Aleluya el que me hace vibrar 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 ¡Aleluya! ¡Ven a mi otro rey! ¡Aleluya! 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 Señor Jesús, Tú eres mi luz, mi Salvador. 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 Señor Jesús, Tú eres mi vida. en la tierra fue por tu sangre Señor Jesús Adórenme al Señor Adórenme al pueblo de su iglesia Diga Señor Jesús Señor Jesús Tú eres mi luz Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Déjeme perdonar Jesús Tú eres mi luz Mi Salvador Mi nuevo pastor En una cruz Llevaste mi tierra En una cruz Llevaste mi amor En una cruz Me diste vida en el Señor Me diste vida en el Señor Gracias Señor Fue con Gracias 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 Fue con Fue con Fue con Fue con Fue con Fue con La sangre de Jesús Aleluya Aleluya Y por la sangre de Cristo Somos redimidos Amén Aleluya Voy a invitarle que use sus palmas En esta tarde El Señor es nuestro Rey Y Él merece toda honra Toda la alabanza Quiero que use su lamenta Dice Es algo número 100 Versículo 4 Que entrego por sus puertas Con acción de gracia Y yo sé que usted entró hoy Por esa puerta Y viene por esa acción de gracia Con toda su fuerza Para alabar al Rey Amén Gracias Señor Es mi Rey Es un hombre Gloria Y alabanza Y si usted también Alábenle a Dios Alábenle Porque Él es Dios de vivo Dice que si usted Sienta al sepulcro El polvo no le puede alabar Que no ha cambiado Mi lamento Amén Aleluya El Señor es libre Y todo El Señor es libre Y vive Y en casa de mi pan Y en mi bolso Aleluya El Señor es libre Y en mi esposo El que siento sus brazos El que siento sus brazos Y en mi esposo El que siento sus brazos 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 Siente sus brazos El teatro de los cielos El Señor es mi Rey, mi amor El Señor es mi luz, mi Rey El Señor me hace vibrar de gozo El teatro de los cielos El Señor es mi Rey, mi amor El Señor es mi luz, mi Rey El Señor es mi Rey, mi amor El Señor es mi Rey, mi amor El Señor es mi Rey, mi amor ¡Adórale! ¡Adórale con sus palmas! ¡Adórale! ¡Adórale con sus palmas! ¡Adórale! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tiene la libertad Tiene la libertad Tiene la libertad Y el poder del Espíritu Santo Se levantará Sobre usted, Aleluya Solamente tiene la libertad Sea libre el nombre de Jesús No puedo pararte 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 ¿A su nombre? ¿A dónde? Libre de todos estos demonios Que no tienen poder ni potenciar Ir sobre sus pies Ir sobre sus manos Ustedes y yo somos libres Por la sangre de Jesús No puedo pararte 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 voy a invitarlo, porque me ha hecho libre, no solo de enfermedades, pero me ha hecho libre de la cárcel, de misión, de demonios, de encarcelamiento, soy libre del pecado, con la sangre de Jesús. No, 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 hermano, no puedo parar, es que no puedo, es que no puedo, porque lo que siento es tan fuerte que me invoque a carne, aleluya, oh, no, no, no puedo, no puedo parar, y no puedo parar de lavarte, no puedo parar de glorificarme, porque el Espíritu Santo siento como un fuego que me crema, siento como un fuego que me crema, oh, aleluya, ahí va ese fuego, siéntelo, 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 siéntese fuego, oh, es un fuego que quema, es un fuego que quema el pecado, es un fuego que quema el miedo. Dele, dele la libertad, dele la libertad, dele la libertad, y diga, no, 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 no puedo parar de lavarte, Dios, no puedo parar de lavarte, Cristo, no puedo parar de glorificar tu nombre. Dele, dele la libertad, dele la libertad, y diga, no, no puedo parar de lavarte, Cristo, no, no puedo parar de lavarte, no, no puedo parar de lavarte, porque el Espíritu Santo mira el reto en baile, porque el Espíritu Santo mira el reto en baile, porque el Espíritu Santo mira el reto en baile, oh, el Espíritu Santo mira el reto en baile, oh, y diga, no, no puedo parar de unavarte, el Espíritu Santo mira el reto en baile, oh, y diga, yeah, no puedo parar de lavarte, Dios, crez carame el reto en baile, oh, y diga, ya, no, no puedo parar de lavarte, 지�me rar Você que que el Espíritu Santo mira el reto en baile, oh, la libertad Oh, que la libertad the United spot mira el reto en baile a una llave a七ятабis, ¡Gracias! ¡Gracias!